De seguro muchas soñamos con ver de cerca al príncipe Harry y a Meghan Markle, un encuentro casual en el mismo restaurante o calle que frecuentamos. Pero no todo lo que soñamos, suele ser una maravilla, en ocasiones pueden haber situaciones que se traducen como verdaderas pesadillas, y esta bien pudiera ser una de esas. El afamado Madame Tussauds conocido por contar con la más amplia exhibición de estatuas de celebridades elaboradas en cera, contrató a actores para usar moldes de este material y hacerse pasar por los miembros de la realeza durante un día. El resultado, desde extraño hasta aterrador, fueron algunos de los calificativos que obtuvo esta propuesta, en la que la similitud con los reales Meghan y Harry, deja mucho que desear. En un día como cualquiera para una pareja, las raras figuras del duque y la duquesa de Sussex se tomaron de la mano en una comida romántica mientras brindaron en un pub local. Pareja nada, real, pero eso no fue todo. Los imitadores también llevaron a un perro de paseo por el parque. Escogieron un beagle parecido al propio perro rescatista de Meghan, Guy. Durante el paseo, el supuesto príncipe presumió de sus habilidades para el saludo real. Inclusive los hicieron vestirse como la pareja real. Por ejemplo, Meghan, usó una camisa blanca de botones, jean y un bolso café. El look B fue similar al que la Meghan real usó en su primera aparición oficial como pareja en los juegos Invictus 2017. Si bien el resultado no fue el más genuino en apariencias, la ilusión de muchas personas por ver a los Royal Mass In, del momento se ha logrado convertir en una realidad. Te recomendamos en vídeo, entretenimiento famosos jarándula realeza. Chau!